¿Pasar qué hay? ¿Qué es lo que? ¿Todo es Chile? Los chacales de mi barrio Patro, patro, patro Vien chocay, monstruo Corre el humo en la 23.06 Las barracas del pan Que los que venen le dan problema a la ley En un cuarto con nueve hermanos Planean tumbar un banco Pues tan cabreados le roba Tienda de cuecas, que no dan un centavo Cuatro pacas, cinco kilos Se ha llevado el chavo Va a negociar y que lo roban Y matando, eso del contrabando Fue tomando, fumando y coronando Con los frenes repartió Dijo que ahora sí estoy montao Ajú, creo que es Por ahí está fulano Y se acordó desde la fe Que lo soltó bala en su barrio Pasa las nueve, que lo voy a quedar quebrando Se estiró soltando en la cabeza En el cielo, en el brazo Y un huerto en el cuarro Y los chacales están Batro, batro, batro Mamá, 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 batro Y ellos caen otros ya Batro, batro, batro Mamá, mamá, batro Y los chacales de mi barrio Batro, batro, batro Mamá, 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 batro Y ellos caen otros ya Batro, batro, batro Mamá, mamá, batro Y los chacales de mi barrio En el allanamiento Van botando la droga Nervioso, desesperado La dita en cañona Quieto, no te muevas Por la de tono toda Chúpame el joyero Más lista hacia la hora La joya y la joyita Eso no es broma Decían los frenes que lamentaban Que se cayera el chumpa Quería esperar a la vieja Bochizo de Adela Que no sabió que habló Que teníamos secuestrados A un enemigo en el quinto cuarto Y si sigo la historia No lo podrán creer Pero esto pasa solo en la mente Que negro manohetas Bien, bastro Bastro, bastro Bot, 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 bot Los chacales de mi barrio Bastro, bastro, bastro Bot, 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 bot Yo chucayo monstruosao Bastro, bot, bot, bot Llego el chico en la sección del terror Big or beautiful Reality Historia del gueto, del sufrimiento, digo pa' todos los que eran crew, es mi fucking crew. Esta es historia de los manes que están bien high to the sky, bien monstruos, que quieren pesa y matan a fulano y a sultano y a mengano y a todos los jueces, todas que no las deben y puro enemigo. Y todos los manes que viven en las barracas, en las multis, todos los que son del gueto, esta es sección del terror, sufrimiento, esto es una historia real, esto no es relajo, esto es música seria y digo por apoyar mi carrera musical y a todos los que eran crew, digo.